Donato Maquerán. Gracias, señor presidente. Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Palacio Legislativo, San Salvador, 20 de mayo de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Díctame número 164, favorable. La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 874-5-2019-1 que contiene la iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido de esa reforma de la Ley del Presupuesto en la parte correspondiente al Instituto Nacional de la Juventud. Se explica en la iniciativa que el objeto es incorporar al presupuesto de esta institución el monto de 281.764 dólares de los Estados Unidos de América, proveniente del convenio de cooperación financiera no reembolsable suscrito en el Banco Centroamericano de Internación Económica originalmente por un millón de dólares en relación al proyecto 6.855 Fortalecimiento de las Capacidades del Instituto Nacional de la Juventud y Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE actualmente en lo que atañe a la adquisición de equipo informático para fortalecer las 11 sedes del INJUVE. La suscrita comisión, habiendo analizado el contenido de la iniciativa, estima que es procedente, pues permitirá cumplir los objetivos del mencionado proyecto, por ello ha considerado conveniente emitir dictamen favorable, que lo hace el conocimiento del honorable Pleno Legislativo, para los efectos legales consiguientes, Dios unió libertad. leído el respectivo decreto, señor presidente.